Salud, Racktip TV, la TV1 de Cristian de Dios y a Altro Cristo viene con tu poder. Dios te bendiga, te saluda Manuel Castro de Racktip TV, me da mucho gusto saludarte. Sobre todo porque el día de hoy nuevamente compartiré el devocional diario Exaltada a Jesús del día 13 de marzo y bueno, esta oportunidad titulado Salud y salvación en Jesús, el sol de justicia. Así es que seguramente este devocional cristiano será de bendición para ti. Así es que bueno, también te preguntarás, ¿cómo exaltar el nombre de Dios cada día? Pues hoy lo descubriremos juntos, descubriremos cómo los personajes de la Biblia, esos grandes personajes, exaltaban a Dios y daban toda la gloria y la honra a Dios. Bueno, para que tú también, junto conmigo, podamos hacerlo, podamos compartir ese mensaje, ¿verdad?, en nuestro corazón, podamos anabar y adorar a Dios. Así es que hoy veremos al profeta Jeremías exaltando a Jehová cuando dijo, Sáname Señor y seré sanado, sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Y bueno, eso lo registra Jeremías en el capítulo número 17. Bueno, nosotros hoy decimos, bendito por siempre, exaltemos hoy el nombre del Señor Jesús. Y bueno, para introducir este devocional diario, bueno, pues te comparto también el siguiente texto bíblico, el cual se encuentra en el libro de Mateo, y es el capítulo número 4, el cual dice, Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerán el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. En la casa del pescador, allá en Capernaum, la suegra de Pedro yacía enferma, estaba enfermita, y sobre todo tenía una grave fiebre. Bueno, así es que robaron por ella los familiares. Entonces, en este caso Jesús la tomó de la mano y la fiebre la dejó, desapareció la fiebre, ella fue sanada. Así es que, así lo revelan los evangelios de Lucas y Mateo. Y bueno, entonces, después de ser sanada, ella se levantó y sirvió al Salvador y a sus discípulos. Seguramente les dio de comer, les dio su alimento. Por supuesto, pues, ya cuando una persona está sana, y más con la sanidad del Señor, la no había sanado no solamente de ese problema que tenía, sino de todo lo que ella probablemente tenía. Y pues, pero sí, ella ya estaba sana y pues ya con alegría, ella podía servir y hacer los mejores y deliciosos alimentos sin agradecimiento al Señor Jesús, sobre todo también a sus discípulos. Estaban con el hombre y pues seguramente habían pasado un largo día o una larga mañana y pues ya tenían hambre, ¿no? Bueno, con rapidez, con un día la noticia, sobre todo, hizo Jesús este milagro en sábado. Bueno, pues para eso había venido el Señor, para darnos sanidad. Y el Señor es el Señor del sábado, Él podía hacerlo cuando Él desea, porque eso es el Señor, la sanidad, la salvación. Y bueno, por temor a los rabinos, el pueblo no se atrevió a acudir en buscar curación, hasta después de la puesta del sol, después de que el sol se acabó. Entonces, de sus casas, talleres y mercados, los vecinos de la población se dirigieron presurosos, sobre todo con rapidez, ¿verdad?, a la morada que albergaba Jesús. Los enfermos eran traídos en camilla, sobre todo, ellos no podían caminar, otros venían apoyándose en bordones, de la manera como ellos podían, bueno, sostenidos por brazos de amigos, llegaban tan maleantes a la presencia del Salvador, pues ellos deseaban ser sanados, deseaban que el Señor los sanara, porque Él era el que estaba en la salvación y sanidad. Así es que nunca hasta entonces había presenciado Capernaum día semejante, un día de sanidad, un día completo, ¿verdad?, porque era el Señor Jesús había llegado ahí el que sana, ¿verdad? Así es que, por todo el ambiente de Capernaum, las voces de triunfo y de liberación, soy sanado, ¿verdad?, qué bendición, no cesó Jesús su obra hasta que hubo aliviado el último enfermo. La misión de Jesús era muy grande, sanando a todos, ponemos ahora que nos sane, como lo ha hecho, ¿verdad?, ha hecho ahora también sanados, sanados de la pandemia, ¿verdad?, muchos no pudieron ser sanados, pero, mira, quiero decirte que la mayoría, la gran parte de las personas, Dios los sanó, ahí estamos sobre uno, no lo vemos, o tal vez no le damos el crédito a Dios, pero ese mismo poder que sanó allá en Capernaum lo sigue siendo hoy en medio de una pandemia. Bueno, también muy entrada era la noche, ya estaba oscureciendo, cuando la muchedumbre, la gente se alejó y la morada de Simón quedó sumida en el silencio. Pasando tan largo y laborioso día, también se cansaba, Jesús procuró descansar, pero mientras la ciudad dormía, el sábado, Jesús se levantó muy de mañana, pues él también había dormido, pero se levantó temprano, y salió y se fue a un lugar desierto, un lugar pues en silencio, y allí oraba, oraba al Padre. Por la mañana, muy temprano, Pedro y sus compañeros también fueron a Jesús para decirle que le buscaba a todo el pueblo de Capernaum, es decir, tal vez por ahí había alguien más que, bueno, quería agradecer, pues ya las personas habían sido sanadas, bueno, tal vez habría algunos que no había llegado, pero la mayoría ya habían sido sanados. Bueno, con sorpresa, oyeron esas palabras de Cristo. También en otras ciudades es necesario que anuncie el Evangelio del Reino de Dios, es decir, Jesús se había preocupado tanto por esa ciudad, por ese lugar, pero también él sabía que había lugares que esperaban, sanidad, lugares que esperaban la salvación del Señor Jesús, pues, bueno, Dios que conoce todo, todas nuestras dolencias, todo nuestro dolor, sabe que no nada más aquí, allí en tu ciudad, hay enfermos de coronavirus, o enfermos de esta pandemia, sino que también en varios lugares, y Dios está ahí también para salvarnos. Así es que el Señor Jesús dice que él quería llevar el Evangelio de Dios, porque para eso soy enviado, dice el Señor Jesús en Lucas 4, 43, en la agitación de una era presa, sobre todo, en este caso, Capernaum había peligro de que se perdiera la vista del objeto de su misión. Jesús no se daba por satisfecho por llamar la atención sobre sí mismo como un mero traumatólogo, o traumaturgo, perdón. Bueno, en este caso también un sanador o de dolencias físicas, el Señor quería traer a los hombres como su salvador. Mientras que la muchedumbre anhelaba creer que Jesús había venido como rey para establecer un reino terrenal, él se esforzaba sobre todo para invertir sus pensamientos, sobre todo, de lo terrenal a lo espiritual. Bueno, el mero éxito mundano hubiera impedido, en este caso, solo su obra. Claramente vemos que no había egoísmo en su vida, nada de eso. De hecho, Jesús no se abandió de ninguno de los medios que empleaban los hombres para granjearse la lealtad y sobre todo el homenaje. Así es que el sol de justicia lo apareció a la vista del mundo para deslumbrar los sentidos de su gloria. Esto se escribió de Cristo. Bueno, como el alba está aparejada a su salida, como lo cita Oseas 6.3, Y bueno, esos mismos rayos de luz que, en este caso, que salían del Señor Jesús, que traían salud y sobre todo salvación a los enfermos en Capernaum, y sobre todo en todos los lugares donde Él llegaba. Hoy también sigue dando salud y salvación, y sobre todo vida. Allí donde tú estás, el Señor hoy te está dando salvación, te está dando salud, y te da también la vida eterna. Hoy te dice el Señor, yo soy tu sanador, y si oyeres atentamente el voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, todos estos estatutos, ¿verdad? También, si oyeres atentamente a todo eso, y lo hicieres, dice Él, Ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Así lo cita Éxodo 15.26. Pues bien, gracias por recibir este devocional cristiano, siempre lleno de grandes mensajes de Dios para compartir, reflexionar sobre todo, para meditar. Y bueno, así es que hoy nuevamente traemos más mensajes cristianos para compartir, como te comento, y hoy serás bienaventurado si compartes estos devocionales. Son devocionales bíblicos, y que serán de bendición para ti. Compártelo con tus amigos, y no olvides sobre todo activar las notificaciones para seguirte compartiendo más devocionales cristianos, y sobre todo, así juntos, exaltar el nombre del Señor Jesús, como lo dice la temprima devotora del devocional de este libro, la hermana Elena J. de Juay, y ella dice, Deberíamos dejar que nuestra mente se explaye en las preciosas características de nuestro Señor. Deberíamos contemplar las ricas promesas de su Padre. Deberíamos meditar acerca de las glorias del cielo. Pues bien, hoy te invito a seguir viendo más devocionales cristianos en este canal, que serán de bendición para ti, como te estaba comentando. Y bueno, el día de hoy te compartió Manuel Castro, que el Señor te bendiga ricamente. Recuérdeme, la teneura cristiana que anuncia que Cristo viene con tu oración.